La establecemos contacto con Tegucigalpa, Honduras, y vamos a conversar con la viceministra, con la vicecanciller Beatriz del Valle. Buen día, gracias por acompañarnos, vicecanciller. Quisiéramos, por favor, que nos explicara cómo amanece Honduras a esta hora de la mañana, y sobre todo que nos comente acerca de la movilización popular, que tenemos entendido que la gente sigue en las calles protestando y exigiendo el retorno. Eso sí, una exigencia de manera pacífica del presidente constitucional, Manuel Zelaya. Buen día, le escuchamos. Muy buenos días, muchísimas gracias a TELESUR. En nombre del gobierno legítimo y el pueblo de Honduras, queremos manifestarles nuestras más sinceras disculpas por los incidentes ocurridos a los periodistas de TELESUR, Adriana, y a todo el equipo que fue agredido por las Fuerzas Armadas de Honduras. Y aquí, en el país, siguen las campañas de desinformación, en los medios de comunicación, en una aparente calma como que en Honduras no hubiese pasado nada. Sin embargo, podemos ver nosotros desde donde estamos que la Casa Presidencial se está llenando de personas, de manifestantes que están en contra del presidente Micheleti y que exigen el retorno del presidente José Manuel Zelaya Rosales. Sí, estamos entonces con la vicecanciller Beatriz del Valle, quien amablemente nos está cediendo estos minutos a TELESUR. Vicecanciller, quisiéramos conocer acerca de las iniciativas que estarían encabezadas por los miembros del Ejecutivo, por el gabinete del presidente Zelaya, una vez que este haga entrada a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el próximo día jueves, cuando ha anunciado su retorno. Y sobre todo, el parecer de los seguidores del presidente Manuel Zelaya en cuanto a la afirmación del presidente de facto, Roberto Micheleti, en cuanto a la detención del presidente Zelaya una vez que pise suelo hondureño. Le escuchamos, vicecanciller. Mire, todos los miembros del gabinete emitimos un comunicado hoy como gabinete del gobierno en resistencia y pensamos viajar a recibir al presidente Zelaya junto a todos los miembros de la sociedad civil, bloques populares, sectores de todas las áreas del país, para ir a recibir a nuestro presidente, al legítimo y constitucional presidente José Manuel Zelaya, y a recibirlo con alegría como un héroe de la democracia, porque este ha sido un atentado no solo contra la democracia de Honduras, sino contra todas las democracias de América Latina y del mundo. Así que el gabinete está unido, respaldando al presidente Zelaya, siempre en pie, defendiendo la democracia. Y pensamos irlo a recoger, salir, y ir a recogerlo a Palmerola, que se supone que ahí es donde estará aterrizando, aunque no tenemos la confirmación todavía, pero pensamos que ahí será su aterrizaje y ahí lo iremos a recibir. Todos los miembros de su gabinete que estamos con él, con todos los sectores populares del país, que apoyan su regreso y que exigen su regreso. Estamos con la vicecancillera Beatriz del Valle, estamos apreciando pues imágenes donde también se aprecia pues lo ocurrido en el día de ayer. Están apreciando estas imágenes propiciadas para todo el mundo a través de la pantalla de su canal Telesur, donde se ve la fuerte represión, no solamente militar, sino también una fuerte represión policial en contra de una manifestación pacífica. Vicecancillera, quisiéramos conocer también la reacción de los integrantes del gobierno legítimo hondureño que se encuentran en el país centroamericano ante lo que ha sido la condena internacional a este golpe de Estado y sobre todo la condena internacional para el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti y también su parecer sobre las sanciones económicas que ya estarían previstas por parte de organismos internacionales para con Honduras en caso de que este gobierno de facto pretenda permanecer en el gobierno. La escuchamos. Mire, para mí como ciudad londureña representa un gran dolor que se estén dando los bloqueos. Sin embargo, me parece importantísimo que la comunidad internacional envíe un mensaje a todas las personas que quieren instigar golpes de Estado y remover a presidentes constitucionales que el mensaje debe ser claro tal y cual lo han hecho los organismos multilaterales Grupo de Ricos, SICA, Mercosur, ONU, OEA bueno, todos Unión Europea me parece que la contundencia en el castigo debe ser severa para que estos eventos no se vuelvan a repetir ni en Honduras ni en ningún país democrático del mundo así que a mí una pena lo que está ocurriendo pero no ha sido provocado por el presidente Zelaya sino que por los grupos en este país que no han querido que las cosas carguen y que se han opuesto a todas las... los intentos siquiera de consultarle al pueblo imagínense que hubiéramos querido hacer una reforma entonces es una tragedia lo que ha ocurrido en Honduras y esperamos que con esta presión que está ejerciendo la comunidad internacional y con el apoyo del pueblo hondureño nuestro presidente José Manuel Zelaya Rosales regrese a nuestro país el jueves y se reincale el orden y la paz en la Honduras que todos amamos que se vuelvan a abrir las fronteras y que estemos nuevamente conectados con el mundo Vice Canciller Beatriz del Valle su parecer con referencia a los nuevos nombramientos a los nombramientos efectuados en el día de ayer por este gobierno de facto por el presidente Roberto Micheleti que incluye también el nombramiento de un nuevo canciller que se encargaría de la política internacional de Honduras que sabemos que en este momento es prácticamente o sería prácticamente nula debido a la condena internacional unánime para este gobierno de facto quisiéramos su parecer con referencia a estos nuevos nombramientos Mire, nosotros desconocemos nombramientos porque aquí nosotros no reconocemos a ese gobierno de facto que pretende instalarse en el gobierno por la fuerza y que alude que ese no es un golpe de estado que el secuestro y el atentado contra el presidente Zelaya no fue así que él fue removido de su cargo que fue secuestrado y sacado del país entonces nosotros como gabinete de gobierno que nos sostenemos en resistencia y que somos el único gabinete legítimo reconocido por todos los países del mundo desconocemos cualquier nombramiento que el señor Micheleti como presidente de facto pretenda que debe hacer y engañar al pueblo hondureño como que hay un gabinete y como que hay un orden en el país ahorita en este país no hay ley no hay nada nosotros desconocemos todo eso y no reconoceremos nada hasta que no venga nuestro líder nuestro presidente José Manuel Zelaya Rosario tiene usted información vice canciller acerca de arrestos que se hayan producido en las últimas horas a dirigentes campesinos a dirigentes de movimientos sociales movimientos indígenas sociedad civil sociedad en general incluyendo miembros del gabinete ejecutivo tiene usted información acerca de algunos arrestos que haya producido en las últimas horas con referencia a esto la escuchamos con arrestos de los que tenemos conocimiento arrestos oficiales y de personas que han retirado de la sociedad es al candidato del partido Unificación Democrática que estuvo acompañando al gobierno en la iniciativa de realizar la encuesta que es César Ham que por momentos no estuvieron en una gran incertidumbre porque creíamos que lo habían asesinado sin embargo está vivo y se encuentra resguardado en la 105 brigada de San Pedro Sula de igual forma el alcalde de San Pedro Sula se estará pronunciando el día de hoy porque él también fue secuestrado fue arrestado y estará dando declaraciones hoy porque él paralizó la alcaldía y como están paralizados todos los sectores del país Honduras es un país que hoy está detenido y que no volverá a arrancar hasta que no regrese nuestro presidente José Manuel Zelaya Rosales